¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡No, Cristian! Una vez más, Cristian Odal se encuentra envuelto a la polémica. Y para sorpresa de muchos en esta ocasión, no tiene nada que ver Belinda en esto. Hace unas horas se hizo tendencia a un video, cuyo contenido generó una gigantesca ola de señalamientos en contra del cantante de Regional Mexicano. Esto por una supuesta acción, que el cantante le hizo a su hermana. En el fragmento audiovisual que circula ya por todo el internet, se puede apreciar a los hermanos González Nodal, bailando en lo que parece ser una reunión familiar. Después de unas cuantas vueltas al ritmo de la música, podemos ver que el cantante de Adiós Amor retira la mano de la cintura de Amelie y la pone un poquito más abajo de la cintura. Inmediatamente después, la joven de apenas 18 años de edad lo hace a un lado y dejaron de bailar. La acción causó que la persona que está grabando el video dejara de reírse y le dijera ¡No, Cristian! ¡No, Cristian! Parece ser que a esta persona le asombró bastante la actitud del cantante. El hecho parece que causó un evidente momento muy incómodo, porque Cristian y Amelie se separaron y dejaron de bailar. Algunas personas empezaron a decir que ahora los dos tenían un semblante serio y ni siquiera se podían voltear a ver. Este videoclip ha generado un sinfín de dimes y diretes en redes sociales, ya que muchas personas lo han normalizado, asegurando que es algo entre hermanos para reírse. Sin embargo, otras personas señalan que Cristian sí le faltó el respeto a su hermana. Como era de esperarse, esta acción de Cristian Odal llamó muchísimo la atención y a través de los comentarios, los usuarios dieron a conocer sus diversas opiniones. Algunos comentarios dicen así. Pues se ve que no le agradó a la hermana. Creo que fue súper incómodo, mis hermanos y yo nos llevamos súper bien, pero de eso a tocarnos de más, nada que ver. Esto es asqueroso. Muchas personas normalizan esas actitudes y cuando les pasa algo andan llorando. Síganlo defendiendo. ¿Qué hermano toca así a su hermana? ¡Asco de cabrón! Necesitarían saber la dinámica familiar. Yo así me llevo con mi hermano. Para mí, sí es normal. Tras lo sucedido, la hermana del cantante reaccionó a esta noticia a través de su cuenta oficial de Instagram, para de una vez por todas aclararlo todo. Para comenzar, ella dijo que en otra ocasión no dirá absolutamente nada, pero aún así con sus propias palabras mencionó. Nunca hago esto, pero me parece injusto quedarme callada y es desagradable tener que dar explicaciones de un video que está totalmente fuera de contexto, que en su momento fue compartido como un momento divertido. Amelie aseguró que totalmente este video lo sacaron de contexto. Ella pidió que se dejara de relacionar. Lo ha ocurrido con situaciones que sí le han pasado a mujeres, a las cuales le han hecho mucho mal íntimamente. En el mensaje, Amelie continuó escribiendo. Tener que dar explicaciones de cómo es mi relación con mi hermano a personas que no tienen límites y se aprovechan de este movimiento tan delicado, que mucho ha costado a personas que realmente sí pasan por este tipo de casos. Por último, Amelie aseguró que su relación con Cristian Odal es muy, muy cercana, pero que siempre han mantenido una gran línea de respeto. Para finalizar, Amelie escribió, Hasta este momento, Cristian Odal no ha mencionado absolutamente nada de lo sucedido. Únicamente se dio a conocer el mensaje de su hermana a través de redes sociales. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.